Muy bien, buenos días. Vamos a proceder a analizar los datos de paro de este mes de febrero para Castilla y León. En primer lugar, queremos trasladar que hay un ligero incremento en el desempleo que se concentra especialmente en el sector de servicios en nuestra comunidad autónoma. De esta manera, reflejamos que hay un incremento total del 0,45% del paro en Castilla y León que se traduce en 581 desempleados más en el conjunto de la comunidad. En su totalidad, como decía anteriormente, está dentro del sector de servicios por razones puramente estacionales y coyunturales. Dentro de las razones estacionales, subrayamos la finalización de los contratos con motivo de la campaña de las rebajas y dentro de las coyunturales todavía afecta, aunque ya en menor medida, esa sexta ola del COVID que ha tenido todavía algo de incidencia en este mes de febrero, especialmente en este sector, el sector de los servicios. Respecto al resto de los sectores, afortunadamente hemos tenido un descenso en el desempleo durante el mes de febrero tanto en el sector de la construcción, con 342 parados menos, como en el de industria, con 152 parados menos y en el sector de la agricultura, con un descenso de 115 parados. Aunque es importante también subrayar que se ha incrementado ligeramente el número de desempleo, el número de afiliados, por otro lado, de la seguridad social ha crecido en mayor medida en Castilla y León. En febrero, en Castilla y León hemos registrado un incremento de 1.432 cotizantes más que el mes anterior. Sumamos un total de 923.482 afiliados, que son más de 26.900 afiliados en un año. Y también queríamos subrayar que esto también supone 8.660 más afiliados que al inicio de la pandemia. Por lo tanto, concluimos en este aspecto que la creación de empleo neto durante estos últimos meses ha sido muy importante en Castilla y León. Debemos también destacar que el número de parados en Castilla y León, con 130.650, se sitúa muy por debajo del desempleo prepandemia. En febrero del año 2020, justo antes del inicio de la pandemia, el paro registrado en Castilla y León superaba los 143.000 desempleados. Y hoy, tal y como decía, tenemos 13.000 parados menos. Y hay que remontarse al año 2008 para encontrar en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, un mejor nivel de desempleo durante el mes de febrero. Pasando a términos ya interanuales, registramos un mayor volumen de desempleo en un mes de febrero de toda la serie histórica, tanto en cifras absolutas como en relativas. Es decir, en el último año, el paro ha descendido en Castilla y León en 44.102 parados, un 25,24 menos. En esta clasificación, el ámbito femenino, las mujeres, ese descenso se sitúa en el 23,65 menos, con 23.701 paradas menos en el mes de febrero de 2021. Este caso se trata también del mayor descenso interanual del paro femenino, tanto en términos absolutos como en términos porcentuales, desde que se contabilizaran los datos del paro registrado en el 96. En cuanto al desempleo juvenil, y aunque sigue siendo una de nuestras grandes preocupaciones, tenemos que subrayar que el paro se ha reducido en un 42,73% en el último año. Tenemos 7.200 parados menos. En relación al resto de comunidades autónomas, pues también subrayamos que somos la quinta comunidad autónoma donde más se ha bajado el paro en este último año, bajando un 25,4%, tres puntos por encima de la bajada media nacional. En relación ya a la contratación, en Castilla y León se ha registrado un descenso en el volumen total de contratos, formalizándose un 6% de contratos menos que en el mes anterior. En febrero se han formalizado casi 60.000 contratos, de los que casi 45.000 han sido temporales y algo más de 12.000 indefinidos. Se produce así un incremento de la contratación indefinida y un descenso de la contratación temporal, pero todavía aún en el contexto del descenso global de la contratación. Desde la Junta de Castilla y León confiamos que se mantenga la tendencia de la contratación indefinida, pero es necesario que este incremento vaya acompañado también de un incremento del empleo y del descenso de desempleo en los próximos meses. Por último, afrontamos un escenario bastante complejo que nos obliga a ser muy prudentes de cara a este futuro inmediato. Para la Junta de Castilla y León, para el Gobierno regional, la lucha contra el desempleo va a seguir siendo una absoluta prioridad porque el empleo es un elemento esencial para avanzar en la igualdad y el desarrollo económico, social y personal de Castilla y León y de todos nuestros habitantes. En ese empeño de mejorar las oportunidades laborales, somos muy conscientes de que estamos en una situación muy compleja y que además puede agravarse o que va a agravarse en próximos meses a consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. En ese sentido, esta es una variable más a la inflación, que ya se venía convirtiendo en una inflación de tipo estructural, al sistema de costes energéticos también incrementando los precios de los mismos, a los problemas de abastecimiento o desabastecimiento de la cadena de valor y lo que genera, en definitiva, una gran incertidumbre de cara al futuro. También tenemos que subrayar que hay muchas empresas y trabajadores a día de hoy sufriendo los efectos de la pandemia y que tenemos aún en Castilla y León 4.755 trabajadores en ERTE. Muchas gracias. Gracias. Gracias.